Y es que Laporta, que no sepa, sigue llorando, pero sigue llorando a unos niveles alucinantes, porque estamos hablando que el Barça está ahogado por las deudas, que el Ibero no va a pagar los 40 millones de la repalanca, que el estadio tiene lo de la explotación laboral, que le van a meter una multa seguramente. El tema Barça-Negreira. Ahora han dicho que lo que queda de Camp Nou, sobre lo que van a reconstruir el estadio, tiene a luminosis. O sea, todo está lleno de problemas para el Barça y Laporta, en vez de esa... bueno, y que el Barça juega horriblemente mal, que la Liga está empezando a descolgarse, que las Champions se liberaron de puro milagro de caer. Y Laporta lo que le preocupa es que el otro día contra el Rayo no le pitaron un supuesto penalti a Rafinha, ¿vale? Porque, claro, es que el penalti a Rafinha es clarísimo, ¿cómo no han pitado ese penalti? Así, claro, si fuera el Madrid, esto estaría lleno de... O sea, pues es lo que pasa, que ese mismo penalti lo hizo el Barça contra la Real Sociedad, a Ollar Zabal, y no se pitó, y ahí no dijo nada. Entonces, lo que te han dado en un momento, te lo han quitado en otro. Y eso es así. Sin embargo, a llorar. Y dice Laporta. Me sorprende que hayamos estado hablando toda la semana de tonterías y no del penalti a Rafinha y Lewandowski. Se lo hacen al Madrid y habrían estado hablando toda la semana. Primero, no hay ningún penalti a Lewandowski contra el Rayo, no hay ni un solo penalti a Lewandowski, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente se cree que porque tú le roces en el área y se tiran y empiezan las volteretas en el suelo, ya es todo penalti. Y no, hay un reglamento. Yo sé que no están acostumbrados a usar los reglamentos porque llevan 20 años pagando al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral y con un reglamento a su favor, ¿vale? Que les da pues un saldo de vida al de más 70, les deja dos años sin rojas en contra, dos años sin que les piten un penalti en contra y demás. Y yo sé que al final eso te extraña, ¿no? Si tú estás acostumbrado a la buena vida, cuando llegan las vacas flacas te cuesta, ¿no? No tanto al revés. Si tú estás en la pobreza y te dan mucho dinero, no te cuesta acostumbrarte a ir siempre a los mejores restaurantes y comerte la ropa de marca. Pero cuando es al revés sí que te cuesta. Toda esta gente ha vivido en la ostentación de que le han dado de todo y ahora están pasando por un bache muy importante. Y encima parece que sin continuar con el negre y rato, que eso lo quiero ver yo porque yo creo que sigue vigente todavía, ¿no? Con los Medina, Cantalejo, con los Gómez, etc, etc. Luego te hablan el de Rafinha. Que para mí el de Rafinha es susceptible de penalti. Yo creo que se podría pitar penalti y que se debería pitar penalti. Pero de que, o sea, hay un techo muy grande entre un penalti gris, ¿vale? Y que te roben. A mí que te roben es que al rival no le saquen tarjetas en todas las faltas que hace, que despierten fuera de los juegos que no son, que, bueno, pues cuando tú haces una falta a la mínima ya te cargan de tarjetas y que sea una continuidad todo el partido. Una acción con un error es una guardada que te pase, pero puede pasar. Un error humano. Pero cuando es todo el partido seguido igual y cuando son todos los partidos iguales es cuando sí que se puede hablar de robo. Con lo que ha sufrido el Madrid y ha sufrido otros equipos cuando se han enfrentado al Barcelona. El Barcelona, te saca una estadística que dice, no, si no hubiese errores arbitrales el Barça iría líder. Y luego te dicen, y si Bellingham no estuviese en el Madrid, el Madrid iría en Europa League, iría cuarto. O iría quinto. Claro, y si no juegas en el portero también. Entonces son los expertos de los supuestos. Easy, easy, easy. Y este señor, el señor Laporta, primero que no deja hablar del Barça. O sea, del Madrid. Él es el presidente del Barça. Y como digo, ahora a luminosis. Que si explotación laboral. Que si se le han ido a todos los directivos medianamente serios. Que si el caso Barça-Negrera cada vez se cierra más y estos siguen sin dar una sola prueba que demuestre su inocencia. Porque no la hay. El juego que es una auténtica mierda es la del Barça. Lo del tema de David Altaven con los soros. O sea, han tocado todos los palos de todos los delitos posibles. Están a punto de la quiebra. Sin pagarle los 40 millones libero de las repalancas. El estadio que les va a costar el doble que lo que le ha costado el Madrid. Porque no, es que el Madrid ha subido 1.500 millones. Vaya, vaya, he ruinado. Y ahí le va a contar lo mismo más los intereses. Que los intereses pueden ser otros 1.500 más. Están cerca de los 3.000 millones de deuda que tendrán con el estadio más la deuda que ya arrastran. Pues con todo esto que tiene el Barça, todavía se permiten el lujo de hablar del Madrid. Y todavía se permite el lujo, Laporta, de quejarse del arbitraje. Laporta que fue el que cuadruplicó el sueldo a Negreira. Que no es aquí el último tonto de la clase que ha llegado y se lo ha encontrado. No, no. Que Laporta fue el que cuadruplicó el sueldo a Negreira. Que igual la gente no se acuerda. ¿Vale? Entonces, en vez de hablar de árbitros, tú que has cuadruplicado el sueldo a Negreira y has vivido en una época donde el Barça... Bueno, vimos lo que pasó. ¿Vale? Y con Erzic en la UEFA, que algún día habrá que abrir ese melón a nivel serio. ¿Vale? No que lo hablemos nosotros, que lo investigue la justicia. Y se verá lo que pasó en Europa. ¿Vale? Porque es muy curioso que el Barça tenía una Champions. La que les ganó Koeman. Aunque, por cierto, el gol que metió Koeman vino una falta que no era. Pero bueno. Y después, aparece Erzic, aparece Unicef y te ganan cuatro Champions. De una a cinco. Sí, tenían una época con Messi, Pedrito, Valdés, Puyol. Una generación espectacular. Tiene una generación espectacular. Y jugaba muy bien. Con Guardiola, sobre todo. Pero vamos. Que sabemos lo que pasó en Europa. Con Obrevo, en Stamford Bridge. Sabemos lo que pasó con el Arsenal cuando expulsaron a Van Persie. Porque disparó después de que diese invitación fuera de juego. Que nadie entendió eso. El robo del Bernabéu. Incluso el robo contra el PSG. Que por suerte al final de Madrid fue el que ganó esa Champions. Si no me equivoco. No la ganó el Barça. Pero. Viene de una época donde robaban en España. Robaban en Europa con más 70 de saldo arbitral. Sin penaltis en contra. Sin rojas. Messi escupiendo a los rivales. Dando pelotazos. Piqué cogiendo los balones con las manos en el área. Y nadie pitaba ni decía nada. Vienen de esa época. Y tiene todavía las narices de hablar de los árbitros. Y decir no. Es que si esto le hubiese pasado al Madrid. Estarían hablando toda la semana. El Madrid no habla toda la semana de un árbitro. Cuando se sale el árbitro. Hace su correspondiente vídeo. De todas las cagadas del arbitraje patrio. Lo que tenemos. Que está todo corrupto. ¿Vale? Empezando por el actual presidente. Que es Medina Cantalejo. Que es otro del Negreirato. El responsable del VAR. Que es Clos Gómez. Otro del Negreirato. Hacen el vídeo y ya está. Pero el Madrid. Ha tenido una plaga de bajas enorme. Le han robado un montón de partidos. Contra el Cádiz. Porque el Madrid ganó. Ganó bien. ¿Vale? Ganó 3-0. Y la gente se olvidó. Y la gente se olvidó. Pero también hizo el vídeo postpartido. Si no lo habéis visto el del Madrid. Lo deja claro. Hasta que el Madrid no mete el 2-0. Faltas que no se pitan al Cádiz. No se le sacan amarillas. El mínimo roce del Madrid es amarilla. De hecho una falta de Valverde al minuto 3 es amarilla. Pero sí. En cuanto el Madrid mete el 2-0. Y ve imposible la remontada del Cádiz. Ya empieza a sacar amarillas. Y empieza a pitar más faltas. Para igualar las estadísticas. Y es así. Y es así. Y cuando en España tenemos 2-3 árbitros de calidad europea. Aunque uno a mí que es Gilmaldano no me gusta nada. Pero por lo menos tiene. O sea está considerado como un árbitro del elite europeo. Vas a Europa y ves que pitan partidos gordos. ¿Vale? Partidos grandes. Y en España le dan los partidos pequeñitos. ¿Y a qué le dan los clásicos? ¿A qué le dan el derbi? Pues a los Jaime Latre. A Hernández Hernández. A en su momento Budiano Mayenco. Toda esta gente. ¿Por qué? Porque en Europa están considerados muy mal. Y no eran partidos importantes. Y cuando están en España los partidos importantes. A los buenos se los dan a los que no pintan nada en Europa. Porque siguen en el Negreirato. Y el Negreirato sigue vivo. Porque es una rueda. Es una rueda que va a seguir. Cuando Medina Cantalejo no esté. O se retira o que sea. Subirá a Clos Gómez. Y a Hernández Hernández en ese momento. Entrará en la federación. Puede ser el que esté en el VAR. Por ejemplo. Y luego vendrá la nueva cátedra de árbitro. Que es algo que tienen que hacer. Porque encima tendrán a Clos Gómez y a Hernández Hernández. Y Jaime Latre y no sé quién. Y cuando estos se vayan vendrán otros. Y así. El otro día. Contra el Castilla. Está el juego parado. Llega uno y le mete una patada en la espinilla. El jugador del Madrid. Pero con el balón parado. O sea. Está el jugador ha sido el Madrid. La pelota aquí. Porque van a pintar una falta. Y le mete una patada. Agresión de Manuel. No vio la roja. ¿Qué va a pasar? Pues que ese seguramente. Sea uno de los que vaya a ascender a Primera División. Entonces pues nada. Pues. El Barça es un club que se está hundiendo. Es un club corrupto. Es un club. Que se detenen unos tejes y manejes muy raros. Que a la cabeza del club van. Como kamikazes. Y entonces le permiten el lujo. En vez de mirar sus propias miserias. De querer hablar de los demás. En fin. En fin. Que vamos a hablar de. Del Barcelona. Solamente nos queda mirarlo. Y echarnos una risa. Porque la verdad es que. Es una vergüenza lo de esta gente. Pero bueno. Lo malo es que la liga sigue haciendo vista gorda. Gracias.